20 horas en la República Argentina, estamos arrancando edición central de TVP Noticias, por supuesto aquí por la televisión pública, Foguina, con esta imagen del día que está vinculada obviamente a este 8 de marzo, a este 8M, Día Internacional de la Mujer, hubo marchas en todo el mundo, por supuesto, reclamando justicia, reclamando igualdad de derechos, la reivindicación, por supuesto, de la mujer en lo social, también la justicia por los femicidios que se han cometido, recordemos un dato realmente tremendo, en lo que va de este año hay ya más de 50 mujeres asesinadas, lo que es realmente tremendo, ¿no? Bueno, las mujeres salieron a las calles en este día especial, todos los días luchan las mujeres por sus derechos, por la igualdad de derechos, pero hoy es un día muy especial, recordando por supuesto a esas más de 100 mujeres asesinadas allá en Estados Unidos, en la fábrica Cotton, por el propietario, mujeres que estaban reclamando justamente derechos que tenían los varones, que tenían que ver con su sueldo, con algunas particularidades del trabajo, no fueron escuchadas, fueron encerradas y quemadas, realmente impresionante la historia, pero desde esa época a esta parte todavía se sigue luchando, realmente nos parece increíble y de aquí desde la televisión pública, Foguina, desde Noticiero, por supuesto, y toda la programación estamos obviamente con las mujeres para apoyarlas, para visibilizar justamente esta causa que es en todo el mundo. Bienvenidos. Y en este 8 de marzo, como lo decías vos, Víctor Hugo, Día Internacional de la Mujer, les damos la bienvenida a una nueva edición central de TVP Noticias, Bueno, vamos a estar hablando por supuesto de todo lo que ocurría en el día de ayer, particularmente en Tierra del Fuego, con esta vigilia esperando el 8 de mi, también por supuesto mostrando un poco de lo que ocurría hoy por la tarde, las diferentes movilizaciones que se realizaron en diferentes espacios de la ciudad de Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego en realidad. Día conmemorativo, como lo menciona sobre todo la colectiva feminista, no es un día de festejo, es un día simplemente conmemorativo y de lucha, y de lucha para poder lograr equidad, igualdad también para las mujeres, y desde acá les hacemos llegar nuestro saludo. Bien, vamos a compartir ahora los principales títulos de este día martes, 8 de marzo. Y vamos a estar hablando de lo que ocurría en la jornada de ayer, algo que ya habíamos anticipado la semana pasada, y que tiene que ver con que los afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, eligieron a sus representantes que van a estar conduciendo el gremio durante los próximos 4 años. Y nos recordemos que fueron 3 las listas que se presentaron, 3 las posibilidades para los más de 2.600 afiliados en Río Grande, y en un ratito nada más vamos a estar conociendo al menos los datos preliminares. Y vamos a hablar de la lucha de los trabajadores de Ambasador, porque hay noticias con respecto a esta empresa que radica en Ushuaia, porque se creó una nueva cooperativa de trabajo en la capital foguina, se lo informaron ex trabajadores de esta firma, quienes se mantienen desde hace casi 2 años sin cobrar, a raíz del cierre de la fábrica y la desaparición de sus propietarios. Y también, por supuesto, vamos a estar hablando del ámbito deportivo, con 9 medallas para Tierra del Fuego. Estamos hablando de la lucha olímpica. El equipo de Tierra del Fuego, tenemos que decirlo, tuvo una brillante actuación en el campeonato nacional de lucha que se realizó en Posadas, provincia de Misiones. Hoy vamos a tener una entrevista especial con uno de nuestros representantes, el queridísimo, ahí lo vemos en pantalla, precisamente Horacio Miranda Jr. Comenzamos a desarrollar la información aquí en TVP Noticias, y en este 8M hay que hablar del homenaje que se le brindó en el día de ayer, en la legislatura provincial, a una veterana de guerra. Estamos hablando de la señora Soneira, Mariana Soneira, que cumplía funciones en el 1982 en comunicación en el buque San Blas, un buque que estaba encargado de proveer de armamento y otros elementos a las tropas que estaban combatiendo frente a los ingleses en las Islas Malvinas. ¿No, Darío? Una mujer que fue también homenajeada hace muy poquito en la escuela número 48, por el gobierno provincial, con los veteranos de guerra, por supuesto, que estaban allí presentes también, para, bueno, rendirle tributo a ella y también a todas las mujeres que son veteranas de guerra, ¿no? Que mucho tiempo estuvieron ocultas, ¿no? Para la historia de la República Argentina, pero que, gracias a Dios, hace unos años a esta parte se las está reconociendo. Vamos a los testimonios que ocurrieron en el día de ayer. Muy cerca de conmemorar a aquellas mujeres que murieron en el incendio de Nueva York, defendiendo sus derechos laborales y en su nombre a todas las que lucharon por ponernos en un pie de igualdad, queremos homenajear a nuestra Mariana Soneira. Y en ella, las mujeres de Malvinas, que pelearon contra la adversidad diaria durante esos 74 días, como si estuvieron en el campo de batalla. Soportaron la soledad, la desinformación y la angustia. Fueron madres, esposas, psicólogas, profesionales. Y siempre se mantuvieron en pie. La huella anterior, que fue dejada, nunca se borrara. Seguras de que su labor alivió heridas y salvó vidas. Para nosotros es un día muy importante reconocer a la mujer que estuvo en Malvinas. Ella estuvo en el transporte naval cuando se fue oficial de comunicaciones de la Marina Mercante. Y haber participado y navegado en pleno conflicto de las islas con 19 años, al igual que yo, le marcó la vida. Y después de eso, nos venimos a vivir a Tierra del Fuego y nos conocimos después de 20 años estando acá. Éramos veteranos los dos, pero no tenemos conocimiento. Y para nosotros es un orgullo para la Tierra del Fuego tener una veterana de guerra en Ushuaia, que es capital de Malvinas. Es un proyecto de nuestro bloque que la verdad que lo pensamos justamente en este día en que mañana conmemoramos el aniversario del Día de la Mujer. Y la idea fue homenajear a Mariana en esta situación, teniendo en cuenta los 40 años de Malvinas. Así que bueno, realmente Mariana es una excelente persona, una persona muy predispuesta, colabora mucho con todos sus compañeros veteranos de guerra. Y bueno, decidimos homenajearla en ella a todas las mujeres de Tierra del Fuego. Porque si bien este año se cumplen los 40 años de la gesta de Malvinas, la idea nuestra fue justamente como Mariana era veterana de guerra, homenajearla a ella, pero también en ella a todas las mujeres de Tierra del Fuego. Un proyecto que surgió teniendo en cuenta su participación en la gesta de Malvinas. Sí, Mariana, nosotros ya nos habíamos reunido varias veces con ella porque de hecho desde esta legislatura también se colocó a la Escuela 48 veteranas de guerra de Malvinas. Así que bueno, ahí fue cuando empezamos a tomar contacto con Mariana y bueno, le contamos a ella nuestro proyecto también en aquel momento para ponerle a la escuela ese nombre. Y bueno, la verdad que pudimos y realmente estamos orgullosos de eso. Bueno, conocíamos un poquito acerca entonces de este reconocimiento desde la televisión pública fueguina también no solo para Mariana sino para todas las excombatientes que como vos lo decías, Víctor Hugo, antes se hablaba del conflicto del 2 de abril y se hablaba de excombatientes únicamente en término masculino. Con el correr del tiempo bueno, la historia ha demostrado que hubo participación de mujeres y muy importante y una historia muy particular, ¿no? la de Mariana que había comenzado como estudiante que se encuentra en el conflicto ella tiene la posibilidad de bajar del buque y decide quedarse precisamente a combatir en este caso así que el reconocimiento desde acá en nombre de ella para todas las mujeres. Lo que decías Amora, ¿no? Hace 20 años que vivimos los dos en Ushuaia y nunca nos habíamos cruzado. Increíble. Increíble. Bueno, vamos a algo increíble también que tiene que ver con un buen gesto de un vecino de Tolwin, Darío. Sí, 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 exactamente porque esto se viralizó a través de las redes sociales y tiene que ver con una situación que vivía este vecino precisamente transitaba la ruta nacional número 3 y se encontró con esto. A ver, a veces ocurre que al momento de transitar te encontrás con guanacos que están sobre todo detrás del alambrado el peligro es cuando están cercanos a la ruta de este lado, ¿no? Se encontró con que se encontraba atrapado digamos en un alambrado y se bajó a liberarlo, ¿no? Totalmente. A ver, asumiendo el riesgo que implica, ¿no? Porque no conozco mucho acerca de animales pero implico que pero entiendo que implica un riesgo al momento en el que se suelta de que te puede llegar a patear o algo por el estilo. No sé cómo lo ve usted. ¿Usted se animaría a hacer esto? Totalmente, Darío. Viajamos mucho a Ushuaia y vemos constantemente estos animales en la ruta. Se ve que aquí el animal quiso saltar el alambrado y quedó enredado justamente en el mismo. Por suerte tuvo el gran gesto este vecino de Tolkien que tenía la herramienta adecuada, ¿no? Porque hay que contar también con esa herramienta. ¿Usted tiene la herramienta en el auto? Claro. No, yo no tengo la herramienta me hubiera sido bastante más el trabajo pero bueno de todas maneras hubiéramos ayudado. Pero fijate que el animal permite en ningún momento le tiro una patada ni nada por el estilo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Se encontraba bastante incómodo el animal ahí. Bueno, le permite que el señor como decíamos Oriundo de Tolvín taxista de Tolvín muy conocido muy conocido en la ciudad bueno pueda liberarlo precisamente a ver hubo muy buena voluntad y también la precaución de tener una herramienta en el auto supongo que en caso de tener algún problema con el vehículo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que Javier es el nombre del señor Valeriano ¿sí? Javier Valeriano así que desde acá un abrazo grande al reconocimiento también y bueno se fue precisamente el guanaco hacia el centro hacia el bosque fueguino nuevamente a seguir con su vida y veíamos la sonrisa ¿no? la alegría de Valeriano al momento de liberar justamente al guanaco como corría hacia su manada por el gran trabajo que realizó justamente de liberar este animal que estaba atrapado vaya a saber desde qué hora, ¿no? Tal cual, tal cual bien, bueno hay actividades se realizaron actividades en Tolvín en el marco del Día de la Mujer hablamos con Paula Rodríguez directora de Mujeres de Género y Diversidad que nos cuenta sobre las mismas estamos trabajando de forma conjunta porque entendemos que de esta forma es la que se tiene que trabajar y de esta forma es en la cual se van a garantizar los derechos de las mujeres parecía muy interesante en Tolvín hacer una actividad tanto municipio como gobierno nosotras el área municipal es un área muy nueva y la venimos apoyando y venimos trabajando en conjunto en función de generar políticas públicas de mayor calidad para las mujeres de Tolvín y también para las disidencias sexuales hoy estamos trabajando en relación a los cuidados qué implican los cuidados quiénes somos las personas que cuidamos cómo los cuidados sobre todo recaen en esta sociedad en las mujeres y cómo aquellas mujeres hace un ratito hicimos una actividad con una calculadora donde una mujer que trabaja ocho horas diarias fuera de su casa calcula que trabaja más de 700 horas mensuales dentro de su casa y lo que para lo que sirve esa calculadora justamente es para que veamos cómo está invisibilizado el trabajo cómo el trabajo no remunerado ese que se confunde con amor eso de que las mamás somos buenas y amorosas es verdad lo somos algunas pero es muy importante saber que lo que hacemos en casa es trabajo no remunerado que son muchísimas horas que si le tendríamos que pagar a alguien para que haga nuestro trabajo a una trabajadora de casas particulares tendríamos que pagarle en el caso que hicimos hace un rato más de 200 mil pesos entonces es importante tener en cuenta que el trabajo que llevamos adelante en nuestras casas es un trabajo que es fundamental para la reproducción social entonces tiene que ser valorado y tiene que si tenemos un compañero en casa tiene que ser 50 y 50 son días muy que pasan por el cuerpo digo yo porque son días donde una levanta la voz sobre todo por aquellas que ya no están por aquellas que mataron siempre la nombro a Nilda me parece que Nilda Núñez está en cada una de las mujeres de Toluín seguramente esté también hoy cuando desde Tolfen desde organizaciones sindicales de March se haga una convocatoria hoy con las mujeres de Toluín porque es necesario seguir en la calle para que no haya más violencia por motivos de género nosotras trabajamos en Toluín y en toda la provincia con mujeres que sufren violencias distintas violencias por motivos de género y sabemos que el pueblo lamentablemente no está excepto hay muchísimas mujeres en el pueblo muchísimas vecinas que están en esta situación y vale decir muchísimos vecinos que ejercen violencia es necesario que como sociedad podamos también no solamente acompañar a quien sufre la violencia sino poder poner una palabra y detener a nuestro amigo nuestro hermano nuestro pariente que está ejerciendo violencia actualmente contra una vecina yo creo que ese es el mensaje en función de que no solamente el Estado tiene que estar claro que tiene que estar y tiene que mejorar en políticas públicas pero como vecinos y vecinas tenemos que estar para que no toleremos más la violencia por motivos de género interesante realmente la reflexión en este caso que es un poquito lo que veníamos hablando hoy con la imagen del día fundamental más allá de que el Estado esté presente es fundamental trabajar sobre la cercanía sobre el padre sobre el hermano sobre el amigo esto es fundamental lo que mencionaban porque solamente con una ley o con un Estado presente no alcanza sino que tiene que ver con las prácticas cotidianas que tenemos nosotros todos los días momento de hacer una pausa aquí en TVP Noticias ya venimos con más bueno información de último momento y que tiene que ver con las elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica algo que comentábamos en el día de ayer y ya tenemos datos oficiales Víctor Hugo tenemos que decirlo así es tenemos datos oficiales recordemos que estas elecciones comenzaron en el día de ayer hoy a las 5 de la tarde fue el cierre del escrutinio muchos afiliados se acercaron ahí a la sede de calle Moyano algunos según algunos medios no pudieron ingresar a votar así que hubo una especie ahí de reclamos por supuesto pero lo cierto es que ya están los resultados de esta elección a ver quién sigue a cargo de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Tierra del Fuego tenemos los datos oficiales Darío tenemos en pantalla Víctor Hugo recordemos que las opciones eran 3 por un lado la lista blanco y negra encabezada por Oscar Martínez con bueno y después había 2 listas más estamos hablando de la lista turquesa y la lista se vive que es celeste violeta y verde eran 3 las opciones bueno se ha elegido finalmente ahí tenemos los resultados en pantalla 31,66% es lo que obtuvo blanco y negro la lista encabezada por el legendario Oscar Martínez en segundo lugar quedó la lista se vive 752 votos un 28,76% esta es la lista de Pablo Ibáñez de Radio Victoria Foguina y la lista turquesa un 27,76% encabezada por Santana que pertenece al grupo Iatec hay que decir que Oscar Martínez se hace muy fuerte en BGH y lo curioso es que también ganó en Braxton si tal cual tal cual si eso mismo te iba a decir Víctor Hugo es muy fuerte recordemos en BGH una empresa que tiene una gran cantidad un número importante de trabajadores y sobre todo con mucha antigüedad que viene acompañando precisamente la lista de Oscar Martínez pero bueno estos son los números a ver vos lo decías de un total de 2.615 personas hubo 2.316 que votaron estamos hablando de que un 10% del padrón que no fue precisamente a votar pero bueno estos son los datos que tenemos a esta hora ya de la noche muy ajustado hay que decirlo muy ajustado el número pero tiene como ganador a la lista blanco y negro encabezada por Oscar Martínez hay que decir también que hay 4 votos en blanco 5 nulos y un impugnado estas son las cifras que están oficializando desde la Unión Obrera Metalúrgica vamos a ver si en instantes tenemos alguna comunicación con Oscar Martínez en instantes nada más vamos a ver la producción está trabajando en ello para que podamos escuchar la reflexión del secretario general de la UOM que ha sido reelecto por 4 años más 4 años más así que vamos a ver si podemos hablar con él como vos lo decías Víctor Hugo vamos ahora a cambiar de tema si te parece lo teníamos en tema principal en nuestros títulos y tiene que ver con la participación fueguina en este caso en el campeonato de lucha olímpica y le damos la bienvenida en este caso al señor Esteban Kovacic 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 querido como le va bienvenido chicos como andan buenas noches para ustedes para todos del otro lado ahí en casa y como bien lo decían vamos a hablar de lucha y con un campeón con un hombre que está seleccionado ya para irse a participar de los Panamericanos 2022 lo nombraste vos Darío en un principio lo presento con todos ustedes es Horacio Miranda Junior Horacio Miranda hijo como lo conocen muy reconocido el padre aquí en la ciudad de Río Grande Horacio bienvenido a la pantalla de Telepública Foguina que tal buenas tardes Esteban como estás bien muy bien y Horacio bueno felicitarte antes que nada para aquel que no sabía el hombre estuvo formando parte de la delegación que viajó a misiones para participar de este campeonato nacional donde él se trajo la persea dorada en lucha greco-romana esta disciplina que ya practica hace un tiempo pero bueno le contamos a la gente rápidamente cómo empezaste vos con el tema de la lucha porque no fue siempre lucha sino que antes había otra disciplina si yo hice de los 3 a los 18 años judo y bueno hace 4 años que estoy incursionando en este deporte que es hermoso la lucha olímpica y de hecho he tenido una gran performance durante estos 4 años he integrado la selección nacional en el 2019 obteniendo plata subamericano en estilo libre y bueno eso me ha abierto la puerta a integrar la selección a continuidad hasta el día de hoy hasta el día de hoy ser parte de lo que es el combinado nacional que como decíamos va a ir a participar a los Juegos Panamericanos de Acapulco vamos por parte este nacional que fueron a misiones ¿cómo te preparaste para esta competencia? bueno nos estuvimos preparando el año anterior durante todo el año por estas cuestiones del COVID y los protocolos no tuvimos muchas competencias entonces nos preparamos para lo que fue este nacional que es 2021 más 1 o sea se pospuso debería haber sido en diciembre así que como bien te dije nos estuvimos preparando todo el año y bueno tuvimos un plus de seguir entrenando más fuerte durante dos meses bien son nueve las medallas que trajeron y dos son tuyas un campeonato una de oro y otro de plata que es en la en la categoría libre pero vamos a lo que fue el oro es la categoría que te sienta más cómoda para vos que dado tu físico y tu técnica quizás la más indicada y donde te sentís más cómodo si por supuesto que es la lucha grecorromana la lucha grecorromana se basa el reglamento en lo que es la fuerza y la proyección a partir de la cintura hacia arriba claro no se puede atacar de la cintura para abajo claro se vuelve una lucha más estructurada técnica y donde uno tiene que generar la proyección el punto de desequilibrio y poder controlarlo al otro contrincante bien y en la final de este nacional ¿cómo te sentiste? ¿llegaste confiado? ¿tu rival ya lo conocías? ya lo conocía a mis rivales los conocía en lo que es grecorromana en libre me tocó me tocaron rivales que no conocía o sea los conozco de vista pero nunca me tocó compartir el colchón con ellos en lo que fue grecorromana me sentí bastante preparado estuve entrenando un mes durante enero a mediados de febrero en el SENART con el seleccionado nacional y eso me generó personalmente una expectativa de lograr mi clasificación a México claro vos ya habías mentalizado con ir por todo el campeonato la clasificación todo sí, sí se me había puesto la expectativa de que yo fuera integrante la selección entonces demostré lo que pude ser capaz bien y hay otra cosa también que quería tocar un poco que tiene que ver con la familia porque vos si bien fuiste con una delegación en esta delegación fue familia tuya tu papá y tu hermano ¿cómo es competir en lo que te gusta tanto que te va tan bien y encima compartir la pasión con tu familia y familia directa como es tu viejo que te entrena y tu hermano más chico que también la está rompiendo que es una gran promesa que tenemos aquí ¿cómo es también el poder compartir eso con la familia? es un sentimiento bastante hermoso la verdad que sentirme acompañado por mi familia por mi hermano por mi padre mi madre también o sea ella no está en el colchón pero nos nos apaña de afuera que eso es algo bastante importante para mí y nada es es un sentimiento hermoso poder compartir algo que me gusta con mi familia saber que lo tengo a mi padre al lado y a mi hermano también ahora vamos fuera de cámara y yo te preguntaba cómo vivías las peleas de máximo que estaba con vos en este nacional y me decías que estabas hasta casi más nervioso cuando peleas cuando peleas vos sí uno cuando le toca el rol de entrenador o estar de esquina tanto sea un compañero o en este caso a mi hermano le genera le genera otra sensación le genera otra sensación ve lo que el compañero en este caso mi hermano no podía ver ahí de frente y bueno eso genera el nerviosismo de estar indicándole lo que tiene que hacer bien debe ser bastante complicado para vos mantener los cabales en esos momentos y ahora contando ya para ir cerrando un poco esto cómo sigue para vos tu entrenamiento y este viaje a México que tengo entendido los primeros días de mayo vas a estar compitiendo pero hoy por hoy lo que debes hacer es primero llegar a Buenos Aires entrenar con el seleccionado ¿no? y después ya ver cómo vas a encarar el viaje para Acapulco 2022 si en lo que va de esta semana me voy a ir organizando es muy probable que tenga que ir a entrenar con bastante tiempo al cenar y concentrar con la selección previo al viaje y nada así que voy a estar estos días entrenando fuerte acá y de ahí me iré a Buenos Aires con la selección acá entrenando con tu papá siempre sí, con mi padre mi hermano y mis compañeros perfecto bueno Horacio la verdad que es un honor tenerte acá con nosotros con esta medalla colgando del cuello estas medallas mejor dicho te deseamos todos los éxitos en lo que va a ser estos Panamericanos y obviamente te comprometo ya en vivo a que cuando estés en Acapulco quizá alguna videollamada alguna comunicación para que nos cuentes tu experiencia ya ¿te parece? sí, por supuesto bueno chicos ahí estaba la palabra de un amigo de la casa Horacio Miranda Jr gran exponente de la lucha aquí en Tierra del Fuego en el país también así que los dejo para ustedes bueno felicitaciones una vez más Horacio mucho éxito para lo que viene sí, siempre lo decimos mucho talento en la provincia acá tenemos un ejemplo aparte muy joven también un saludo a su padre un gran entrenador tal cual lo conozco desde los 80 y bueno nada siempre lo vi con con luchadores de judo en este caso claro entrenando por ejemplo al amigo Darío Ferreira y algunos más llevándolos al podio también así que felicitaciones a él a la familia de Miranda que es realmente fantástica momento de hacer una pausa una nueva pausa ya venimos estamos en vivo aquí por la televisión pública fue bien hasta la hora 21 con toda la información en este 8M en este Día Internacional de la Mujer y tal cual lo mostráramos ayer en Tolwin se están haciendo actividades en los centros de salud y hospitales de la provincia en el marco de este día Darío tal cual en toda la provincia en este caso vamos a compartir la palabra de Fabiana Leiva directora médica del Hospital Regional Río Grande que nos cuenta un poco en el marco precisamente del mes de la mujer y sobre todo del 8 de marzo cuáles son los exámenes que se están haciendo y la recomendación también por supuesto a que se realicen durante todo el año la idea quería hacerla extensivo a toda la semana así empezamos esta semana y lo vamos a continuar por ahí la semana próxima justamente para favorecer que puedan tener acceso a los controles entonces lo que armamos fue justamente con el servicio de ginecología poder hacer los PAP que no tienen que tener un turno sino en forma espontánea si bien para que esté mejor organizado en ese momento se van a ir a anotarnos pero no necesitan ni solicitud ni pedido previo pueden venir en forma espontánea y una vez que se hace en ese estudio pasar al servicio de diagnósticos por imágenes donde se les va a facilitar hacer la mamografía y la ecografía para en el mismo día poder hacer todos los estudios de prevención que son necesarios para las mujeres el día de ayer están desde las 8.30 de la mañana hasta las 18 o 19 horas dependiendo del servicio para venir y anotarse la verdad que hemos tenido una buena respuesta en forma general hay bastantes de los turnos que ya están dados así que la idea es que nadie se quede sin poder hacer el estudio y lo vamos a hacer extensivo para la semana próxima para aquellos que en esta semana se anoten y no puedan realizar lo vamos a continuar la semana próxima y la idea es empezar la semana que viene continuar vamos a seguir haciendo la recepción aunque esta semana estén los turnos dados o ya estén todos completos pero la idea es seguir anotándolos para poder continuar la semana que viene y si es necesario otra semana más pero la idea es que la gente pueda acceder a esto y que no tengan que estar sacando distintos turnos y que si tienen que pedir un día de trabajo o algo puedan venir y en el mismo día poder hacer los estudios bien ¿cuáles son los exámenes que se van a realizar aparte de Papa Nicolás? bueno es la ecografía mamaria y la mamografía para estos tienen requisito que son las mujeres mayores de 35 años en forma preventiva y aquellas que tengan una orden o un pedido con un antecedente de un cáncer de mama que lo haya pedido por algún antecedente familiar pueden igualmente venir aunque no estén dentro de esta franja horaria si es solamente por control preventivo son aquellas mayores de 35 años bueno y en este marco también vamos a continuar hablando de lo que ocurría anoche y también lo que se realizó en el día de hoy en Río Grande puntualmente comenzó con la vigilia en el DIAT a partir de las 9 de la noche decíamos un grupo de la colectiva feminista de Río Grande como así también mujeres autoconvocadas estuvieron realizando una vigilia en las puertas del ingreso de la DIAT recordemos la dirección interdisciplinaria de atención temprana que pertenece al poder judicial de la provincia y porque bueno la consigna recordemos que es reforma judicial transfeminista ya hoy comienza bueno la jornada activista se realizó desde muy temprano en donde bueno las mujeres y las disidencias también que se acercaron compartieron una olla popular micrófono abierto todo esto como lo decíamos anoche hubo intervención por parte de diferentes artistas hubo micrófono abierto hubo muchos discursos realmente bueno ahí estuvo por supuesto estuvieron las cámaras de la televisión pública fueína se presentaron entre otros millacura sur lucila maldonado pao cáceres flor suárez aileen heredia bueno y victoria carabajal gómez entre tantas artistas que tuvieron participación en el día de ayer en donde a pesar del frío si tenemos que decir que las mujeres se hicieron presentes ni más ni menos que para visibilizar esta lucha y esperar el 8 de marzo y hoy continuó la actividad porque desde las 4 y media se concentraron en la torre de agua ubicada en la serie Fagnano esto es en la ciudad de Río Grande para marchar a las 5 por las calles de la ciudad al finalizar el recorrido bueno se realizó la lectura del documento único hace 7 años la voz colectiva fue clave recordemos para articular entre organizaciones barriales agrupaciones sindicatos personas que querían manifestarse y no sabían bien cómo y dio lugar a una gran fuerza política que encontró en la movilización su aliada estratégica para pelear espacios y llevar sus luchas y las luchas fueron tomando cuerpo propio y ganándole terreno al lenguaje por la justicia social por una reforma judicial que deje lo peor de la historia los fallos misóginos y transodiante perdón una lucha por la que se fueron por los hijos e hijas que ya no están por el solo hecho de ser mujeres de ser lesbianas y también de ser pobres también bueno hace menos de una década recordemos que eran comunes las felicitaciones y regalos por el 8 de marzo sin embargo esa visión cambió de a poco y en la actualidad los regalos de bombones o flores para el día de la mujer son mirados por algunos grupos bueno con otros ojos ya que el pedido del movimiento feminista es que la fecha lejos de festejarse se tome como una jornada de reivindicación de las luchas por la ampliación de derechos para las mujeres bueno todo esto ocurría en la provincia de Tierra del Fuego queríamos mostrarte un poco acerca de este 8 de marzo de como se vio en la provincia pero recordar por supuesto y quizá queremos insistir un poco en esto en que la lucha se da a los 365 días del año al menos esto en palabras de mujeres la lucha se da a los 365 días del año no nos olvidemos que el año 2021 cerró con un número que es lamentable estábamos hablando de un femicidio cada 30 horas el motivo simplemente ser mujer la lucha se da los 365 días del año y este 2022 insistimos lo que se busca es precisamente poder cambiar cambiar la justicia en el país para de alguna manera intentar ponerle freno muy bien vamos a cambiar de tema aquí en TVP Noticias porque el banco de Tierra del Fuego el banco de nuestra provincia ha tenido una iniciativa muy interesante en el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas de 1982 sabemos que en este año tan especial hay muchos homenajes justamente a nuestros veteranos y veteranas de guerra y una medida que ha adoptado el banco es que todas las tarjetas que se emitan a partir de este 2022 van a tener las Islas Malvinas en el plástico exactamente esta es la imagen este es el ejemplo de tarjeta que vos vas a recibir durante este 2022 como vos lo decías en el marco del 40º aniversario de la gesta de Malvinas una tarjeta especial ya que de alguna manera Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur lo vive de una manera especial a este evento tan importante así que ya comenzaron con la impresión como decíamos de una edición especial de tarjetas de débito en conmemoración del próximo aniversario número 40 de las gestas de Malvinas hay que decir que la acción se dio por iniciativa de la legislatura provincial como parte de las actividades previstas a lo largo de este año para recordar el conflicto honrar a las veteranas y veteranos y reafirmar el reclamo de soberanía sobre las islas bueno todos los plásticos emitidos insistimos durante este 2022 para renovaciones y altas nuevas tendrán este diseño que estamos viendo en pantalla pero además se hará una entrega especial a las y los combatientes de Malvinas que perciben actualmente su pensión a través de la entidad pública provincial las nuevas tarjetas presentan como lo estamos viendo sobre un fondo azul las islas Soledad y Gran Malvinas acompañada por la frase son y serán argentinas rememorando el conflicto bélico iniciado recordemos el 2 de abril del año 1982 estamos a días nada más de que se cumplan 40 años muy bien momento de más deporte aquí en TV Noticias Esteban que tenemos para este bloque chicos vamos a continuar hablando de cosas que se ven el fin de semana recordemos por ejemplo el fin de pasado ayer les contaba que las mujeres habían nadado en aguas frías este fin de semana en conmemoración de este mes de la mujer y este 8M se ven en la segunda edición de Gladiadoras en Acción mujeres haciendo distintas pruebas físicas y atléticas en el cabo domingo de la ciudad de Río Grande chicos una prueba muy pero muy complicada que requiere de mucha destreza de mucho estado físico de mucho entrenamiento la verdad que va a estar muy pero muy bueno nosotros tenemos data obviamente para todos ustedes para los que se quieren interiorizar sobre este tema lo escuchamos ahora de la mano de sus organizadores la verdad lo que queremos hacer por segundo año consecutivo conmemorando el mes de la mujer si es el evento denominado Gladiadoras en Acción es un evento participativo competitivo el cual invita a todas las mujeres de nuestra ciudad y de nuestra provincia a que se sumen a este evento como decía recién es el segundo año que lo tenemos a este evento con la gente de Pitbull que se suma y bueno queremos dejarlo con continuidad con suerte que el próximo año podamos seguirlo ya que ha instalado dentro de nuestra ciudad y dentro de los eventos como les decía recién es convocar e invitar a todas las mujeres este año con la gente de Pitbull llegamos a a la idea de hacer un evento diferente en modalidad duplas así que esperamos que se sumen como les quería comentar también que el día miércoles van a cerrar las inscripciones del evento si si por casualidad hay alguna de las chicas que se quieran sumar y no tienen una amiga compañera para hacer el evento también está bueno que estén dentro de la nómina así de inscripción y en ese caso nosotros con el número de teléfono de las personas que quizás individuales se anotan y no tienen dentro del link su compañero el día de la competencia poder juntarlas y así que sean parte de la competencia organizamos un evento el cual sea competitivo y a la vez participativo la persona que le gusta competir va a poder tener también la posibilidad de competir porque va a estar cronometrado y va a haber premios todos pero vuelvo a dejar bien claro es tanto participativo como competitivo el que quiera participar tiene todas las opciones para ir y pasar un buen momento van a haber profes en todos los puntos para dar una mano ayudar corregir o lo que sea que necesiten para que pasen un buen momento y puedan realizar bien el ejercicio el evento se va a realizar en el cabo domingo el sábado 12 a las 13.30 ya a las 13 horas vamos a estar ahí esperando a los participantes la verdad que la convocatoria este año fue muy grande mucho más que el año pasado mucha gente de Tolwin de Ushuaia que se ha comunicado con nosotros para participar así que esperemos que sea un evento mucho más grande que el del año pasado bien ahí estaba toda la información de lo que va a ser este fin de semana sábado a eso de la una de la tarde van a estar las mujeres compitiendo en el cabo domingo obviamente vamos a estar allí con nuestras cámaras para llevarle toda la info a ustedes la semana que viene muchachos por hoy me despido así que será hasta mañana gracias gracias por tu talento como siempre vamos a cambiar de tema ahora vamos a hablar de algo que teníamos en nuestros principales títulos y que tiene que ver con la situación de los trabajadores de ambasador en la ciudad de Ushuaia estamos con Sandra Ragusa ella es referente Sandra como te va Víctor Hugo Darío te saludamos hola buenas noches Víctor Hugo y Darío como le va bueno muchas gracias por su tiempo bueno queríamos conocer cuál es la situación se dio a conocer en los últimos días que está la posibilidad de una nueva cooperativa cuéntenos un poquito acerca de esto si la semana pasada este se nos ya se nos otorgó la legalmente la cooperativa quedó conformada conformada legalmente la cooperativa así es que este jueves nosotros tenemos una asamblea dentro de la planta y bueno veremos cómo empezamos a salir digamos a las distintas empresas a buscar trabajo de esta manera mientras se resuelve dentro del concurso este porque hay un concurso preventivo de crisis y bueno en el mientras tanto hay que ver cómo se resuelve esto que estamos en una instancia de de crown down y después pasaríamos a la quiebra así es que eso ha sido un gran logro obtener esa la legalmente conformada la cooperativa ha sido un gran logro ¿cuántos trabajadores integrarían la cooperativa? nosotros somos 28 trabajadores y por el momento este seríamos los 28 o quizás 24 porque hay algunos compañeros que han viajado a Buenos Aires así es que por razones de salud de sus de sus familiares así es que casi los 28 por el momento 24 ¿y a qué se estarían dedicando ahora con con la cooperativa con la conformación de la misma para que la gente conozca? nosotros todavía no tenemos un panorama claro porque justamente como te contaba la semana pasada fue dos días antes de como más o menos el jueves o el miércoles de la semana pasada nos otorgaron legalmente la cooperativa pero a través del INAES pero todavía como hemos tenido compañeros con COVID no hemos podido hablar sobre el tema pero sí estamos en base a la reunión que vamos a tener el jueves a la asamblea ahí vamos a ver con quién podemos salir a trabajar por supuesto que vamos a publicar nuestro nuestro nuestra nuestra cooperativa y bueno y alguna empresa que quiera ofrecernos trabajo en la parte electrónica estamos dispuestos pasa que hasta ahora tampoco nadie se ha acercado a hablar nunca con nosotros el año pasado hubieron propuestas que los moderados adjes nunca quisieron acceder así es que ahora se nos abre un panorama distinto y calculamos que la semana que viene ya vamos a estar más como con un panorama más abierto por así decir Sandra quería preguntarle con respecto a este tema lo que estaba comentando recién estábamos viendo imágenes ahí de la maquinaria de la tecnología que cuenta la fábrica qué productos pueden ensamblar o producir justamente en la planta para aquellos grupos inversores que se interesen no en la misma si nosotros o sea ambasador siempre produjo televisores siempre en esta planta se han hecho televisores de distintas pulgadas bien las líneas están preparadas para eso y tenemos un sector que es inserción automática que está tiene las máquinas listas para bueno apretar un botón y arrancar eso sería lo principal después bueno estaríamos abiertos depende la empresa a qué otra a qué otra actividad se podría ampliar bien 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 bueno estamos en la época de año mundial de año mundial y la fabricación de Smart TV es una locura justamente en muchas plantas de la república argentina y en el mundo entero es una gran posibilidad para un inversor exactamente nosotros en la semana pasada fin de la semana pasada tuvimos la visita de nuestro abogado Sánchez Otarán que vino de Buenos Aires y bueno pudo recorrer la planta pudimos mostrarle en las condiciones que está y bueno también él se sorprendía y se agarraba a la cabeza y decía que a un paso del mundial cómo podía haber una planta sin funcionar y con todo lo que con toda la maquinaria que hay adentro por supuesto bien respuesta de los propietarios de la empresa nunca hubo en estos dos años no nunca hubo como les contaba recién este todas las las propuestas que hubieron porque esto se ha ido ha ido transcurriendo de acuerdo al concurso preventivo que precisamente la empresa presentó entonces hemos tenido que ir respetando los tiempos de la justicia hoy estamos en una instancia que se llama cramdown o salvataje y bueno esperamos que cualquier empresa interesada en adquirir el paquete accionario pueda presentarse ante el juez y llevar la propuesta si no sucede en esta instancia bueno después viene la instancia de la quiebra y ahí veremos también que es lo que sucede lamentablemente nosotros siempre tenemos que esperar para ver que es lo que va decidiendo el juez en estas instancias bien bien Sandra te agradecemos mucho el tiempo la información y te deseamos muchísimo éxito seguramente en las próximas semanas vamos a retomar la comunicación un abrazo grande un abrazo a ustedes y muchas gracias recordarles que hacen 26 meses que no cobramos los sueldos y esperamos que pronto lleguemos a una solución esperemos que así sea esperemos que así sea realmente Sandra Ragusa entonces de la empresa Ambassador ella lo contaba 26 meses sin cobrar son casi 30 trabajadores que actualmente están conformando ahora una cooperativa denominada 31 de julio con esto que mencionaba precisamente la posibilidad de fabricar televisores y más allá de la estructura tener casi 30 personas calificadas en este rubro es un montón bueno seguramente de aparecer algún inversor hay que ser optimistas hacemos la última pausa ya venimos bueno desde el ministerio de finanzas del gobierno provincial hay un mensaje para todos los vecinos y vecinas que son asistidos justamente con subsidios para reempadronarse en los servicios que brinda el gobierno a través de el gas licuado estamos en el reempadronamiento 2022 que es obligatorio y únicamente por este año a raíz de los acontecimientos de los años anteriores vamos a solicitar que actualicen su legajo solamente aquellos usuarios que durante el 2021 no presentaron su documentación va a ser desde el 1 de marzo y hasta el 30 de abril y va a ser netamente virtual más allá de que todas nuestras oficinas van a estar abiertas para que puedan acercarse si es que lo necesitan lo ideal sería que se contacten a los correos electrónicos y a los teléfonos que hemos dispuesto para este reempadronamiento este subsidio ¿quiénes son específicamente los beneficiarios? nosotros subsidiamos el consumo de GLP residencial no está destinado a actividades comerciales ni tampoco a actividades con fines de lucro también bueno los requisitos pueden variar de acuerdo a la situación de cada usuario exactamente para acreditar la titularidad del inmueble y todo pedimos digamos damos diferentes opciones en este caso también perdón cabe aclarar que el subsidio del GLP del consumo del GLP es únicamente para aquellas personas que la red de gas natural no pasa por la puerta de su domicilio ¿cuál es el monto del subsidio? actualmente la tarifa se compone digamos tiene un valor de 165 pesos en los cuales el usuario paga 2 pesos por kilo de gas cada kilo de gas sale 165 pesos los usuarios de esos 165 abonan 2 pesos el gobierno nacional aporta 41 pesos con 40 y 121 pesos con 60 absorbe la provincia en este sentido no podemos dejar de remarcar el esfuerzo de las arcas provinciales para poder cubrir todos los aumentos y las variaciones que han tenido las tarifas estos últimos años y tampoco podemos dejar de mencionar que ha sido una decisión política hasta el momento no aumentar las tarifas a los usuarios desde el año 2015 bueno fundamental ahí tener en cuenta entonces el reempadronamiento para todas aquellas personas que están subsidiadas en este servicio como es el gas en garrafa fundamental vamos a repasar los números del día de hoy si estábamos hablando acerca de las elecciones en la unión obrera metalúrgica tenemos precisamente en pantalla los resultados finales si vamos a ver si mañana podemos hablar con quien conduciría la intentamos llamar pero fue imposible en este momento estaba brindando una conferencia de prensa gran cantidad de afiliados bueno presentes y repasamos los números si quedó en tercer lugar Santana de la lista turquesa con el 27.76% en Se Vive que es la lista celeste violeta y verde encabezada por Pablo Ibañez con un 28.76% estas eran las otras dos opciones ¿no es cierto? exactamente y bueno y ahí vemos al ganador Oscar Martínez de blanco y negro con el 31.66% escuchemos los números fijémonos la turquesa 726 votos blanco y negro la lista ganadora 828 y Se Vive 752 ajustadísimo muy ajustado 80 votos de diferencia tal cual más o menos aproximadamente muy ajustado sí exactamente bueno de esto también vamos a estar hablando ni bien podamos comunicarnos con Oscar Martínez en el día de mañana seguramente para ver qué nos dice cuál es la reflexión acerca de esta elección tan reñida hay que decirlo como lo mencionaba está ahí están ahí los números pero estos son los resultados finales un dato para ser realistas Martínez obtuvo un 31% de los votos las otras listas casi en 30 o sea que hay un gran porcentaje de los empleados metalúrgicos afiliados a la WOM que no están de acuerdo con el mecanismo de Oscar Martínez un dato para tener en cuenta y que seguramente vamos a preguntarle mañana al ganador de blanco y negro qué piensa al respecto nos vamos tenemos pronóstico para el día de mañana ya mitad de semana miércoles 9 de marzo el 8M está lloviendo acá afuera en Río Grande está feo bueno atención Río Grande mañana presenta una mínima de 6 máxima de 12 90 el porcentaje de la humedad con lluvia débil continúa la lluvia en Río Grande un viento entre 36 y 58 kilómetros horarios bueno lo mismo en todo lo que en el viento va a llegar a los 58 kilómetros en la hora con una humedad del 90% y lluvia débil con una máxima de 9 grados y una mínima de 6 grados para el corazón de la isla y en el fin del mundo 5 de mínima 9 de máxima 90 el porcentaje de la humedad también va a llover mañana en Ushuaia un fenómeno de lluvia débil se presenta con un viento entre 20 y 53 kilómetros por hora hermoso para quedarse en casa descansando y viendo la televisión pública en Pudina totalmente que más querés saludamos a la gente del Facebook que nos sigue como siempre todos los días a través de TV Noticias TV Pública Noticias si, si, si tal cual gracias por estar ahí del otro lado nos encontramos mañana nuevamente a las 20 acá en TV P Noticias chau chau gracias No, 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 no. ¡Gracias!